Para las plantas, las algas y algunas bacterias, pero no solo estos organismos se benefician de ella. ¿Sabías que nosotros también podemos beneficiarnos de la clorofila al ingerirla? Varios estudios han descubierto sus beneficios para la salud humana y han revelado que ayuda al funcionamiento de ciertos órganos vitales como los riñones y al de algunos sistemas como el inmunológico y el digestivo, entre otros. Entre sus muchos beneficios destacan los siguientes. Ayuda a oxigenar la sangre y aumenta su producción. Gracias a ello, el oxígeno se reparte mejor por todas las células del cuerpo. Favorece la eliminación de toxinas del organismo y, en especial, la limpieza del colon. Mejora las defensas gracias a su capacidad de alcalinizar la sangre, lo que frena el desarrollo de virus y bacterias. Y protege el colon, el hígado, el estómago y la vesícula biliar. Así, la clorofila mejora el estado de salud general del sistema digestivo y la eliminación de problemas comunes como flatulencias, mal aliento o digestiones pesadas. Ahora que ya lo sabes todo sobre la clorofila, te invito...